¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video más. Muchísimas gracias por darle play a este video. Mi nombre es Miriam y les doy la bienvenida a otro video más. En este video vamos a estar haciendo una corona decorativa para este otoño 2022. Vamos a estar utilizando esta base que utilizamos para primavera, para decorar este año. Vamos a estar reemplazando estos arreglos florales por colores otoñales. Espero les guste este video, se los hice con mucho cariño y pues vamos a empezar. Como les dije al principio del video, vamos a estar usando la misma base que utilizamos para decorar en primavera. Lo único que vamos a estar haciendo, vamos a quitar estos arreglitos florales. Esta plaquita que dice Hello, la conseguí en, creo que en Hobby Lobby ya tiene tiempo como dos años. Entonces esta sí utilicé, para ponerla aquí utilicé el alambrito y simplemente lo voy a cortar. Para quitársela, tal vez lo vuelva a utilizar otra vez. Vamos a ver cómo va. Les voy a dejar la foto de mi inspiración para este arreglo. Se los voy a dejar por acá. Pero bueno, antes de empezar, primero me gusta acomodar mis flores como las voy a ir poniendo. Yo voy a hacer un arreglo de hortensias este año. Conseguí estas flores en Walmart. Estaban bastante económicas y se me hicieron de muy buen tamaño. Unas estaban más baratas que otras. Creo que esta estaba en un dólar por el color. No sé, pero creo que también se puede utilizar para otoño. Mezclada con esta más anaranjada. Y esta que fue mi preferida, esta la conseguí en Hobby Lobby. Estas voy a estar juntando dos para ponerlas aquí. Y vamos a ir arreglando nuestro arreglo floral. También quiero mezclar estas. Entonces antes de empezar, voy a cortarlas. También voy a estar utilizando algunas de estas hojitas secas, poniéndolas aquí entre las flores grandes. Para arreglarle un poquito más de textura y un poquito más de toques otoñales. Entonces, lo importante es que ustedes se diviertan haciéndolo y que a ustedes les guste, ¿verdad? Eso es lo más importante. ¡Hola, bebé! Primero tenemos que decidir cuál lado va a ser el de abajo. Es un círculo, pero por lo regular nunca es un círculo continuo. Está chueco de algunos lados. Entonces yo creo que esta parte va a ser la de abajo y esta va a ser la de arriba. Así es, la más uniforme. Y ahora vamos a planear dónde vamos a poner nuestras flores. Como les digo, ustedes pueden ir jugando. Y esto va a ir cambiando. No tengo... No tengo... ¡Gracias! Así va quedando. Voy a checar si tengo más de estas para agregarla. Voy a cortar esta otra florecita para ponerla aquí al final. Así. Así va quedando. Y ahora lo que voy a hacer es vamos a rellenar con las hojitas otoñales. Simplemente vamos a ir poniéndolas así para que no se vea tan pelón. Ustedes jueguen con su arreglo. Yo quité, puse, volví a quitar, volví a poner hasta que quedé contenta con cómo se miraba. Como les estaba diciendo al principio, se trata de que ustedes vayan agregando los colores que se van viendo bien. Yo ya jugué muchísimo con esto, la estuve cambiando. Quité unas de las florecitas guindas y las reemplacé por estas que están secas. Y ahora lo que voy a hacer es, no sé si dejar este letrero que dice hello, pero se los voy a enseñar con cómo se ve y ustedes me dicen cuál se ve mejor. Simplemente voy a interlazar esto entre la E y lo voy a amarrar acá atrás. A ver si me queda. Bueno, chicas y chicos, así es como me quedó el arreglo. Le estuve poniendo al principio, lo dejé hasta aquí. Simplemente tenía estas hojitas secas y terminaba acá y acá estaba un poquito más las ramitas secas. Pero creo que me gustó un poquito más así. No sé ustedes qué opinen, cómo se ve, si se ve demasiado o no. También le puse ese moñito que es como de tela, así. Creo que lo hace ver un poco más. Creo que opinan cómo se ve. Estas letras yo creo que las voy a pintar blancas. Entonces ahorita vengo, voy a hacer eso, voy a dejar que se sequen y ya les enseño cómo me quedó. Y chicas, miren, ya lo pinté, ya se secó. Y lo pienso poner aquí de este ladito así. O también lo podemos acomodar acá o aquí. Voy a jugar con él. Miren, andaba buscando el alambrito, que no lo encontré por cierto. Y me encontré esta plaquita que dice welcome, que utilicé en una corona que hice hace como dos años. Pero no sé cuál usar. Ustedes pueden, no sé qué opción les guste más. La de welcome o hello. Si lo utilizara, welcome iría aquí. Y se pondría así. No sé si se miren demasiado cargado. Pero ahorita les enseño cómo se ve. Entonces de aquí de estos dos, creo que de aquí sí se va a ver. Bueno, tal vez así. Y lo podría colgar acá. Bueno, chicas, y me decidí por el que dice hello. Lo puse aquí. No sé si se vea bien. Acá no lo pude acomodar, pero si cambio de opinión y lo vuelvo a poner acá, yo les enseño. Pero este es el resultado final. Le puse este moñito. Ok, chicas. Esta opción me gustó más. Como les digo, le estuve agregando estas calabacitas. Y también ahora le estuve cambiando el patrón de cómo iban las flores. Y yo creo que ahora sí ya me decidí por este. No sé si se acuerdan, pero aquí tenía la verde y aquí estaba la roja. Entonces como que aquí se miraba muy esta, muy aplanada con esta, con la verde así juntas. No sé. Entonces la moví para acá. Se acuerdan que en el video anterior les dije que yo había conseguido. Es una caja de calabazas de diferentes colores y vienen diferentes tamaños. Estaba en 6 dólares todo esto. Y simplemente les puse aquí uno de los ramitos o de los que estaba cortando yo para hacer esto. De los que me sobraban. De estos. Lo corté. Y se lo encaje aquí. Como por ejemplo... A ver, les quiero enseñar bien. Por ejemplo, cuando lo que me sobró de este, se los encaje aquí. Y fue como... Chicas, esta es la tercera opción. Aquí lo que estuve haciendo. Las calabacitas que estaban en el centro, le quité la de color azul y puse solamente blancas. Y las puse alrededor en vez de solamente enfocarme en la parte de abajo. También le estuve acomodando las hojitas secas alrededor. Creo que me gustó más esta opción. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno chicas, aquí están las tres coronas que estuvimos haciendo. Utilizando la misma base, los mismos materiales. Simplemente cambiando el orden de los colores y agregando las calabazas en diferentes posiciones. Ustedes vieron la diferencia que estos pequeños detalles pueden hacer. Y hacen lucir nuestro adorno de una manera diferente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Se los agradezco de todo corazón. Les deseo que tengan un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!